¿Qué es la asociación Cairo se funda en 2008 con un grupo de amigos con una visión de poder concienciarnos a la sociedad en aquel momento que estábamos prácticamente en momentos casi de opulencia, porque había dinero para todo y no se veía que la crisis estaba a punto de llegar. Estábamos concienciando y trabajando con el propósito de ver que a nuestro lado, prácticamente a 200 kilómetros, está África. Y hay un tercer mundo el cual está necesitando toda una serie de ayudas básicas. Y entonces empezamos a hacer todo un trabajo y decidimos organizarnos, legalizarnos como una ONG con el fin de poder hacer este trabajo. Pero es a partir de 2010 que nuestro enfoque va a cambiar de una forma considerable. Porque yo tenía y tengo una amiga que es trabajadora social y está trabajando como trabajadora social en el ayuntamiento. Y entonces ella me comentó, mira Benjamín, nosotros estamos trabajando, estamos ayudando a personas, pero el problema es que todo esto tiene como una burocracia y mientras que nosotros tramitamos las ayudas y las personas lo reciben, transcurre en ocasiones varios meses y las personas necesitan algo tan básico como son los alimentos. Y entonces, ¿por qué vosotros y vuestro equipo no pensáis en poder hacer este trabajo? Y fue así como comenzamos. Yo hablé con el equipo y el equipo dijo, bueno, pues mira, es verdad, pues quizás estamos tratando de ayudar a otras personas que verdaderamente lo necesitan, concienciar a nuestra sociedad que también necesita, pero aquí estamos viviendo una crisis. Una crisis que en aquellos momentos, como se dice, era galopante. Cada vez eran más, más y más personas las que iban al paro. Y nos estábamos encontrando ya en esos momentos que muchas de esas personas que en su momento se quedaron paradas, 2007, 2008, 2009, estaban agotando lo que eran las prestaciones por el desempleo. Y básicamente ya no tenían, salvo los recursos que los padres o abuelos les podían ayudar. Y entonces empezamos a trabajar de esa forma y le dijimos a esa trabajadora social que sí, que estábamos dispuestos y fue a raíz de esa realidad, de esa decisión, que empezamos a trabajar básicamente con lo que es el reparto de alimentos, que es el área más fuerte de la entidad nuestra que está trabajando en estos momentos. Bien, aunque nosotros tratamos de ofrecer una ayuda, denominamos integral a las familias, porque no solamente están los alimentos, también ofrecemos cursos sobre alimentación saludable, también cómo gestionar la economía familiar, refuerzo para los niños en los colegios, cuando salen de clase. Todo esto lo hacemos a través y en convenio con entidades como Radio ECA, La Caixa y otras entidades. Entonces tratamos de ofrecer una ayuda e integrarla a las familias. Si me permites, quiero hacer una comparación. Cuando nosotros, lo que acabo de comentar ahora, cuando nosotros comenzamos, el perfil de las personas y de las familias a las que atendíamos eran personas que estaban agotando sus recursos de prestaciones sociales, de desempleo. Hoy en día, la mayoría de familias a las que atendemos son personas que tienen algo de trabajo. Algo de trabajo. Ese trabajo puede ser las 40 horas semanales, o media jornada, o a veces por horas o por días trabajando. Pero ¿qué es lo que sucede? Que con esos ingresos que están teniendo, no tienen para cubrir sus necesidades básicas, como son los alimentos, la vivienda, la luz, el agua, el desplazamiento, la ropa. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar. Por ejemplo, hay muchas personas que están cobrando en estos momentos, en sus salarios, que tienen la oportunidad de trabajar casi a tiempo completo, que están cobrando entre 800 euros arriba y abajo. Claro, tú cuando vas a buscar un alquiler de vivienda, los alquileres no te bajan de 500 euros. A ver tú cómo puedes vivir pagando un alquiler de 400, 500 euros, luz, agua, todos esos elementos básicos que estamos comentando. Entonces, de ahí que los profesionales del trabajo social nos deriven, conocen estas situaciones y evidentemente son conscientes de que estas personas no llegan a final de mes. De ahí que ellos nos deriven a nosotros para que nosotros podamos ayudarles con alimentos. Sí, sin duda. Piensa que en el informe AROPE, publicado el 17 de octubre del año pasado, habla de que en Canarias tenemos un índice de pobreza, del 36%. Bien, estamos hablando de un porcentaje prácticamente de cerca de casi 200.000 personas en toda Canarias. Bien, simplemente a nivel de datos. Nosotros mensualmente atendemos a unas 1.800 personas, mensualmente solo en el Ayuntamiento de Santa Cruz. y hay un porcentaje muy alto, cerca del 30-31%, que vienen los 12 meses del año a buscar alimentos. Eso está hablando de un porcentaje muy alto que necesita de esos alimentos. Bien, entonces, el problema no está tanto ahora en esto. El problema es que hemos pasado 10 años, desde que empezó la crisis, hemos tenido tiempos de bonanza, y las diferentes políticas de los diferentes gobiernos, las diferentes administraciones, se han manifestado insuficientes para acabar con este índice de pobreza. ¿Por qué? Porque básicamente los datos, miramos y en la tabla que nosotros hemos publicado, esos datos están ahí y muestran que prácticamente en estos últimos años no hemos variado, no hemos variado, lo que está variando es que ese porcentaje de personas que están en ese umbral de la pobreza, cada vez son más pobres. Y a raíz de esa realidad, de esa pobreza, nos estamos dando cuenta de un detalle que no nos tiene que pasar desapercibido. Y a mí me preocupa, no tanto esta situación que estamos viviendo ahora, que para mí es preocupante, a mí me preocupa la generación que ahora tiene 15 años. ¿Qué será de ellos cuando tenga 25? Los que tienen 20, cuando tengan 30 años. Los que tienen 25, cuando tengan 35. Y acudo a estos ejemplos de estas edades por una razón muy sencilla. Hace prácticamente tres años la Universidad de La Laguna publicó un estudio muy interesante, un estudio a nivel interdisciplinar, a nivel de psicología, de economía y de educación, así como también de sanidad, en el cual los datos eran escalofriantes. Yo tuve el privilegio de hablar con uno de los profesores, bueno, con dos de los profesores que forman parte de ese equipo, porque son, aparte de conocerlos, pues son amigos, somos amigos en ese sentido. Y en ese informe nos estaba hablando de que, por ejemplo, el 70%, en torno al 70%, yo aproximadamente no me acuerdo exactamente de los datos, pero en torno al 70% de las familias que estaban en esta situación de riesgo, de exclusión social, eran personas cuya situación de educación, de formación, era, digamos, hoy de, se llegaba a eso, o como mucho a bachillerato. Y todos ellos nos estaban comentando, el problema es que estamos observando es que los hijos están repitiendo el patrón. Y ese patrón consiste en que ese 70%, aproximadamente, estos hijos no van a pasar de la ESO o el bachillerato. Y lo mismo sucede con el tema de personas que durante años han estado viviendo, digamos, de las ayudas sociales. Son personas que entienden que ese es el sistema y esa es la forma de vida y entonces se buscan, se estudian las formas de vivir de esa forma. Y nosotros lo estamos comprobando. Simplemente un detalle, recuerdo que al inicio de nuestra andadura en el reparto de alimentos venía una familia y entre ellos pues venía con sus hijos, ¿no? Curiosamente, 10 años después siguen viniendo los padres y una hija de aquellas que eran una niña en aquel momento con un niño. Y te das cuenta, dices, ahí se está repitiendo ese patrón. Personas que a nivel de educación, de formación, no avanzan, repiten los patrones que han vivido en sus padres. Entonces, a mí me preocupa, evidentemente, hay una bolsa de pobreza muy grande, de hecho, es una de las mayores de España y casi de Europa, la de Canarias. Y me preocupa profundamente, pero más me preocupa lo que os estaba comentando antes. ¿Qué será de esta generación dentro de 10 años? Y como sociedad vamos a poder hacer frente a esa situación. De ahí, vuelvo a insistir y a incidir el fracaso de las políticas sociales que desde las diferentes instituciones y administraciones públicas se han ido realizando. De hecho, lo que han hecho ha sido, que no era el propósito de ellos, entiendo, lo que han ido ha sido ir creando un sistema asistencial de vivencia en lugar de fomentar lo que es el trabajo, lo que estábamos comentando antes, un salario digno, un trabajo remunerado correctamente, pues entonces las personas dicen, mira, es que a mí me sale más a cuenta, si cojo esta ayuda, si aquí me dan los alimentos, si allí me pagan el alquiler, si allí me pagan el agua y cojo el bono del agua, pues prefiero vivir de esta forma, que nadie me moleste, nadie tengo que aguantar, permitidme la expresión, el mal humor del jefe o la jefa o quien sea y yo hago mi vida así y nadie me manda y yo hago lo que quiero. Ese es el problema que es verdadero que yo creo que estamos creando y que esas bolsas de pobreza están reflejando. O sea, que las políticas sociales te dan el pez pero no te enseñan a pescar. Exacto, es una buena ilustración. Pero es que más que esto, a ver, yo creo que es, y no quiero cargar las cintas sobre la administración pública que tiene parte de responsabilidad, ¿vale? porque la política tiene que ver sobre todo con el tema legislativo. Aquí lo que tenemos es un problema social que va más allá de la política porque los políticos la función de ellos es legislar y legislar de una forma justa, equitativa para poder redistribuir lo que son las ganancias, los beneficios, los bienes a nivel social y de la ciudadanía. Pero aquí también están los empresarios. Hay muchos empresarios que se han cegado con la avaricia y tristemente eso es lo que pasó en la época, permitidme la expresión de las vacas gordas, ¿no? Cuando iba todo bien muchos empresarios compraron, compraron, compraron y cuando vino la crisis se arruinaron. Aquello de que se decía, ¿no? De que por querer comer los huevos al final mataron la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, los, los, yo creo que los empresarios corren ese riesgo, a ver, tienen, porque es legítimo, ponen en riesgo su dinero, su patrimonio, su esfuerzo, sus habilidades, sus capacidades y evidentemente tienen que tener sus beneficios legítimos, ¿vale? Pero también lo que no podemos caer es en esa avaricia de la explotación o lo que es la chinerización del trabajo, tener trabajadores por salarios mínimos insuficientes y ellos llenarse los bolsillos. Pero también desde la perspectiva laboral, los trabajadores, deben ser trabajadores honrados, honestos, que se formen a sí mismos, que sean capaces de, de ver el trabajo como una oportunidad maravillosa de desarrollarse como persona y que no solamente estén pendientes a ver si el jefe le está mirando o no le está mirando para estar trabajando, sino que eso sea, digamos, su anhelo y su deseo de disfrutar hacer ese trabajo. Entonces, cuando tú estás disfrutando tu trabajo, rindes muchísimo más. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que todas estas cosas van encadenadas las unas con las otras. Eso es lo que pasa en lo que estamos hablando. Ese es el problema del asistencialismo. ¿Por qué? Porque no se les está dando salidas a esas personas. A ver, hay personas, por ejemplo, muchas de estas personas también que vienen son personas mayores, jubiladas, cuya pensión no es suficiente. ¿Vale? Entonces, prácticamente, ellos tienen que poder alimentarse. ¿Vale? Luego está nuestro grupo de familias que tienen menores, que tienen niños. ¿Vale? Estas familias lo que sucede es que con 700, 800 euros no tienen suficiente para poder hacer frente a todas estas situaciones de los pagos para una vida digna, digamos. Entonces, de ahí que tienen que ir repitiendo. Lo bueno de todo esto, que es una parte buena, es que nosotros tenemos cierta tranquilidad en el sentido de que estas personas tienen que pasar por los trabajadores sociales, por los profesionales del trabajo social. Porque sin la derivación de un profesional del trabajo social, nosotros no entregamos alimentos a nadie. Eso es fundamental. Y cuando esas derivaciones que tienen una fecha de caducidad, los profesionales del trabajo social hacen una valoración, que puede ser tres meses, seis meses, un año, dependiendo de las circunstancias, entonces, ellos hacen esa valoración y cuando caduca esa derivación, nosotros estamos en la obligación de informar a esta familia de la necesidad de la renovación para que vuelva su trabajador social y el trabajador social haga una nueva valoración de si ellos necesitan verdaderamente esa ayuda o han cambiado las circunstancias socioeconómicas. Entonces, eso a nosotros nos da cierta tranquilidad, pero nos está reflejando esa triste realidad de que aún trabajando personas, hay un porcentaje muy alto que tiene que seguir viniendo a buscar alimentos. Y eso es lo triste porque esto va a ir para largo. A ver, para explicar, nosotros recibimos alimentos que vienen de lo que se denomina del FEGA, que son los excedentes de Europa. Y en el FEGA se compran, el FEGA da el dinero al ministerio español y el ministerio español pues encarga pues miles de kilos o millones de kilos pues de arroz, de pasta, de galletas, de leche, de aceite, de legumbres, etc. Y son alimentos no perecederos. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que hay ahí de todo. Muchos hidratos de carbono, pero también pues algo tan bueno y tan saludable como es el aceite o como son las legumbres, ¿vale? Que son judías o garbanzos, que es que es muy necesario. O alubias, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es llegar a acuerdo de colaboración, en este caso con la obra social de la caixa, que nos ha venido ayudando bastantes años en este tema. Con el propósito de que nosotros podamos comprar alimentos frescos, saludables, fruta y verdura sobre todo, para poder entregar a estas familias. Entonces, lo que tratamos de hacer es que cuando vienen a buscar esos alimentos del FEGAT, nosotros también tratamos de darles aparte una bolsa de fruta y verdura para, digamos, tener algo en ese sentido más saludable. ¿Qué es lo que hacemos? Que traemos un profesional de la sanidad, en ocasiones viene en ocasiones a venir una doctora, en la actualidad está viniendo una enfermera para poder dar estos cursos informando, pues por ejemplo, no comemos donuts, bollicao, azúcar, todos estos productos que son azúcar que lo que nos van a hacer es subir el colesterol y nos van a poner enfermos. Esa es la educación básica, ¿vale? Algo que más o menos entendemos, que todos lo sabemos, pero no siempre, no siempre sucede. pero luego se hacen recetas con los alimentos que nosotros estamos dando. ¿Qué podemos hacer? Y esto está hecho por dietistas, ¿vale? Con esto, con esto, con esto, ¿cómo podemos compaginar? Para no comer todos los días arroz, para no comer todos los días garbanzas o para no comer todos los días alubias o galletas, podemos hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, es un poco de educación de lo que son los alimentos saludables y no solamente les damos alimentos pero tratamos que sean equilibrados. Sí, hay muchos ejemplos. A ver, y gracias por la pregunta porque creo que es muy oportuna. Porque parece que estamos dando una imagen muy negativa y muy pesimista y me parece muy oportuna. Sí, sí se puede salir de la pobreza. Tenemos testimonios de personas que han salido de la pobreza. Recuerdo una familia porque recuerdo el sufrimiento de ellos. De hecho, hasta incluso en alguna ocasión hemos coincidido aquello que te cruzas y la verdad es que te da alegría ver a esa persona y saludarla, bueno, a esa familia, ¿no? Y recuerdo que ellos lo estuvieron pasando muy mal. Era un matrimonio con dos niños en aquella época creo que tendrían que tener como seis y ocho años aproximadamente y literalmente es que no tenían nada para comer. Él se quedó en paro, no había trabajo, se le acabaron las prestaciones, vivían gracias a lo que los padres de uno o los padres de otro le podían dar un poco lo que nosotros le estábamos ayudando, pero literalmente yo recuerdo que se les caían las lágrimas venir. Y recuerdo el día en el que vinieron y dijeron mira posiblemente esta sea la última vez que vengamos y eso dice porque me ha salido una oferta de trabajo en Fuerteventura y aunque para nosotros es un jaleo porque claro tenemos aquí pues la familia, tenemos nuestra vida, nos tenemos que ir para allá pero vamos a ir y efectivamente se fueron y gracias a Dios nos volvieron y ya os digo cuando hace creo que fue el año pasado no sé cuándo exactamente pero recuerdo haberlos visto y me alegró la verdad es que nos dimos un abrazo como si nos hubiéramos conocido toda la vida y fuéramos amigos y dijéramos ¿qué tal? ¿cómo está? y dijeron bien aquel trabajo en Fuerteventura les fue bien pudieron conseguir un poco de dinero se vinieron nuevamente a Tenerife y nuevamente están trabajando y bueno no grandes cosas pero para el vivir diario y para el sustento diario van teniendo y la verdad me explicaron una historia y yo me emocioné me emocioné y si es verdad hay hay posibilidad de salir de la pobreza no es fácil no es fácil no es fácil porque muchas personas lo han intentado y es complicado debido a que pierdes la pobreza es muy cruel y sobre todo muchas veces la sociedad es más todavía más cruel porque cuando tú te quedas en paro evidentemente el mundo se te viene encima es como una losa enorme de la cual tú no te puedes mover y quieres moverte pero no puedes aparte de eso de esa pesada losa entras en un estado casi de depresión a nivel anímico y esto también tristemente lo hemos visto personas que venían vestidas bien arregladas incluso en algunas ocasiones perfumadas has ido viendo como estas personas se han ido dejando barbas sin afeitar ropa ya mal oriente se han ido dejando y no solamente eso sino que ya se pierde lo que es las habilidades tú como periodista pues tienes unas habilidades que has estudiado en la facultad de periodismo y tú estás desarrollando ¿verdad? yo en mi trabajo pues lo mismo y continuamente pues estamos innovándonos y digamos poniéndonos al día en todo lo que es nuestra profesión cuando una persona de estas se queda en paradas no tiene y pierden esas habilidades que van tan básicas como desde la concentración la habilidad para escribir a velocidad en el teclado cientos de cosas entonces recuperar todo eso es complicado pero hay esperanza se puede salir con mucho esfuerzo bueno a ver Cairos trabaja con voluntarios entonces al trabajar con voluntarios nuestros proyectos son muy limitados porque en primer lugar no tenemos recursos económicos los recursos económicos que tenemos que nos vienen del exterior son para ayudas concretas como hemos estado comentando con la caixa y con otras entidades pero son para ayudas de emergencia en este tipo de cosas en la actualidad pues vamos a tratar de mantener porque es que no podemos abarcar más porque abarcar más tienes que evidentemente contratar a profesionales nos gustaría contratar profesionales sobre todo de lo que es el trabajo social educadores sociales personas que puedan acompañar sobre todo personas mayores ayudarles nos gustaría pero evidentemente pues tienes que pagar una nómina tienes que pagar una seguridad social tienes que pagar impuestos y nosotros en estos momentos pues no tenemos pero bueno en principio la idea es mantener lo que estamos haciendo ahora reparto de alimentos cursos a este nivel básico de alimentación de economía familiar también en la medida en la que podemos y que van siendo oportunidades cursos explicativos para parados de posibilidades de encontrar trabajo luego estamos teniendo también campamentos urbanos sobre todo con los chavales refuerzos escolar etcétera etcétera y todo lo que salga y que está a nuestro alcance evidentemente lo vamos a ir haciendo bochen todo un saludo lo que está a hacer todo un saludo es que vamos a ir